hola que tal como están bienvenidos a mi canal que les recuerdo mi nombre es corina y el canal se llama khalil punk como aparece aquí abajo si hablo más bajo de lo normal es porque me voy a dormir dormida tranquila entonces por eso pero bueno el vídeo de hoy es uno que sé que les gusta bastante y es productos terminados este lleva más tiempo en grabarlo bueno lleva más tiempo no es tan seguido grabarlo porque hay que acumular productos porque no va a salir cada vez que termine uno como que termine uno y los productos de maquillaje se tardan muchísimo en terminar sobre todo cuando tienes una colección tan grande como la que tengo y vas usando poco a poco los productos menos uno que se termina ahora dicho esto les dejo con la intro y después vamos con el producto bueno los guardo en esta bolsilla en el baño así que vamos a empezar ok voy a empezar con este es mi champú favorito es de keratáfe resiste no tengo porque cuando se me acabó empezó que adivinen la cuarentena exactamente entonces no he podido irlo a comprar porque creo que creo que lo he visto en la corte inglés no sé si lo venden en otro sitio tengo que averiguar si lo venden por internet pero bueno este es que yo lo compré en mi peluquería hace dos años un año un año y unos meses y tengo el la crema y el coso para peinar pero es que el champú es lo que más uso por lo tanto es lo que más gasto a pesar de que los otros lo uso diario pero como eso tampoco porque mi piel es grasa y hay que ir con cuidadito mi piel mi pelo es grasa pues sí pero si éste me gusta me limpia y me deja por más tiempo y amor a ver por más tiempo limpio el cabello que es lo que busco y con una pasada de champú listo no tengo que pasar como tres tenemos este que es el gel de baño frutal de carrefour me gusta el olor hace su función limpia entonces creo que compré otra de este y también porque venía a la cuarentena compré después otro de instituto español o la toja uno de esos dos pero bueno lo verán próximamente pero si me gustó a la que yo otro champú este es a 10 años champú fortificante repara lo estoy usando ahorita porque cobi 19 coronavirus entonces compré este que ya lo usaba y bueno me servía me limpia pero no me espacios los lavados del cabello por lo menos tengo que llevarme todos los días para que se vea limpio si no tengo un día de pelo o sea en la noche ya está graso con este entonces me gustaría tener el otro pero a falta de pan bueno son tortas y tengo este de garnier y esto me gusta cómo huele todo es no toallitas desmaquillantes bueno discos desmaquillantes 120 es de belle es mi marca favorita a pesar de que no se van deshaciendo pero me gusta porque no son tan fuertes así que tengo otras y también tengo unas de primar porque se me estaban acabando estaba de primar me las compré pero es el de higiene íntima es el que siempre uso es el eucerin si van a productos terminados siempre está y es el que más me gusta porque realmente está limpia esta esto que tiene polvo en la máscara de yogur de mascarilla hidratación intensa a mí no me gustó mucho porque hidrata demasiado y para la piel cabello para el cabello graso es mucha hidratación pero a corina le encanta corina tiene el pelo más seco que el mío y además tiene las puntas descoloridas entonces le ayuda ahora este champú que si no me equivoco apareció en la cajita de enero de bishpok y es el high performance hair care realmente es muy espeso esto cuesta apretarlo y además no me limpiaba o sea no me limpiaba lo que yo busco que me espacienla y con una solo almendrita me limpia el cabello entonces eso este es el keratase que usa corina que ella usa nutritivo yo uso el reparador resistance al resistente y también a ella le sirve a mí no porque esto me como se llama eso me engrasa más de la cuenta porque tiene mucha hidratación el serum de ácido hialurónico esto me lo dio la marca igual que el la mascarilla de almendra de Garnier de original remedies esto fue una colaboración con TRND pero esto si fue la marca directamente y me encanta me compre ya el otro porque te hidrata la piel y es fabuloso si quieren una reseña me la dejo igual que si quieren una reseña del shampoo más completo ahora el agua micelar de Garnier Skin Acti este es de aceite la odio la odio es aceite mi piel es grasa y es hate odio porque porque cuando me limpia me genera alergia aquí en los ojos osea se me brota me lo irrita y además este si lo uso muy seguido la piel me brota la piel porque por aceite aceite y yo no nos llevamos bien ahora el kit esmalte este es con acetona siempre busco es de la marca Bell igual que los discos desmaquillantes creo que es la marca de Eroski es decir por Mercado Eroski fabricado por Eroski exacto y me gusta porque tiene acetona aunque quiero comprarme una con 100% acetona que quita más rápido las uñas sobre las sobre todo las uñas en gel que yo tengo para hacer más en casa estas son normales porque he decidido hacerme las normales ya que no salgo mucho y no se me dañan tanto ok por último tenemos el polvo de Sephora que lo retiré porque se una vez se rompió o sea ya quedaba un hilito y se me rompió y esto es lo que queda no se si pueden verlo ahí eso es lo que queda y agarrar eso con brocha o con esponja va a ser muy difícil sin que vengan trozos enteros de de producto pero si quieren que les dure un polvo matificantes y que les matifique les recomiendo esto porque dura bastante y es bastante bueno es de Sephora Pret and Perfect este es en el tono incolor o colorless y I like y ese es el último producto que hay en la bolsa así que ese es los productos del Mirando y una mini reseña de cada uno insisto de estos tres si quieren reseñas se los puedo hacer vale así que me la dejan en los comentarios si quieren el polvo de Sephora que capaz me compre otro no lo sé acabo de asustar mi propio móvil si quieren otro no lo sé lo digo porque este tengo este de Catrice que es el que estoy usando que ya HitPam este que vino en la cajita de Bisho y bueno y este inmedorado que igual ya tengo otro así que no hay problema podemos hacerlo ahora mismo uy ya hemos llegado al final al final de este video y ahora hemos plodemos plodemos en latín este las cosas que hace la filología este bueno si te gusta este video no olvides darle me gusta y si quieres ver más como este recuerda darle me gusta suscribirte al canal si todavía no lo has hecho compartir el video con tus amigos y amigas y nos vemos en el próximo video bye te recuerdo que aquí estará mi cara flotón espero que te suscribas más rápidamente el último video del canal y uno que voy a escoger en la edición para que tengas variedad ahora sí hasta el próximo video bye